¿Qué es la segunda guerra en Líbano? Sí, todos los días hasta ahora he tenido alarmas, generalmente son en horarios de la mañana o a la tarde-noche, tipo 7 de la tarde. Casi todos los días se escuchan, pero la gente trata de salir tranquilos desde su posición de trabajo, aguardar en las zonas de refugios y luego, terminados los 10 minutos que nos exige el gobierno que estemos dentro de los refugios, volver a la normalidad y seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.